Hoy vamos a hacer un taller fantástico, súper fácil. Un taller navideño con una manualidad facilísima. Solo tenéis que seguirla y si tenéis alguna duda, pararla o echadla para atrás cuantas veces necesitéis. Ya sabéis que eso es fácil. Y además, bueno, si veis que no son mis manos, que sepáis que me ha ayudado la señora Elena. Bueno, pues ahora os dejo que disfrutéis con la manualidad. Seguro que va a salir estupenda. Bye, bye. See you next video. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.